Cada año desde el 2012 se conmemora el Día Mundial del Condón, el que fue establecido por la Fundación para el Cuidado del Sida, con la finalidad de promover el uso del preservativo para prevenir infecciones de transmisión sexual y como método anticonceptivo. En los servicios de salud de San Luis Potosí se trabaja día con día además de incentivar el tamizaje de enfermedades y se promueve la información y orientación sobre el uso de preservativos con talleres del uso correcto del condón y sexo seguro. Se distribuyen preservativos masculinos y femeninos al CRW23, se repartieron algo así como 786.013 preservativos. Hay que enfatizar que en las unidades de los servicios de salud están disponibles para su distribución de manera gratuita y en cada centro de salud y en los centros ambulatorios para la prevención y atención del SIDA e infecciones de transmisión sexual, conocidos como CAPACITS.